El Espíritu del Señor está sobre mí, me unió para libertar a los oprimidos Y sanar a los quebrantados de corazón, regolar en libertad a los cultivos Dar vista a los ciegos, de los pobres anunciar Que Cristo libera, solo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó Que Cristo libera, solo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó Hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor Sin saber que en Jesús hay esperanza, que Cristo nos ama Si los pastores luchamos juntos y en unión Decididos llegaremos a las naciones Cristo nos manda y el coído levanta Que Cristo libera, solo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó Que Cristo libera, solo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó Mis amados hermanos, les animo en el amor de nuestro Señor Jesucristo Que se entrenen en guerra espiritual lo antes posible, mis hermanos Porque estamos en los finales tiempos y nuestro Rey Jesucristo quiere entrenarnos Para que no perezcamos en la batalla y seamos guerreros vencedores, no soldados vencidos Nuestro Señor Jesús nos puso aquí, a usted y a mí Porque esta es su voluntad, porque Él conoce todas las cosas Y porque vienen tiempos, y tiempos difíciles Y tiempos de guerras más fuertes Y debemos saber estas cosas, debemos saber este conocimiento Que por su amor e infinita misericordia nos ha manifestado a nosotros Él nos ha elegido, a usted y a mí Y debemos prepararnos, debemos, cierto, avanzar para ser fuertes en Él Mis hermanos, no reciban los datos del enemigo No reciban las enfermedades que vienen de parte del reino de las tinieblas Bienvenidos a Cristo Libera Internacional En www.cristolibera.org Puede encontrarnos Bienvenidos mis hermanos